Saluditos muy especiales a cada uno de ustedes y pues en esta oportunidad nos trasladamos hasta el Centro Escolar Profesora Juana Sara López de Miranda, en donde se estará llevando a cabo el Festival del Canto Religioso. Y pues la invitación está para ustedes, si usted es amante de la música, sin duda alguna usted va a disfrutar de este reportaje. Y pues a continuación dejamos con imágenes de hecho. El Centro Escolar Profesora Juana Sara López de Miranda, en donde se estará llevando a cabo el Festival del Canto de la Marea de la Marea de actualizados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!